¿Qué pasa con este lado? ¿O te vas para acá? Sí, sí, sí. Carlos, ¿qué opines de fomentar el uso de la bicicleta? Bueno, yo creo que siempre es bueno fomentar el deporte, fomentar la mejoría del ambiente. Todos tenemos la obligación y qué mejor ahorita dar muestra con todo el elenco de las obras de teatro que de cierta manera la gente que viene a las obras puede seguir un poquito el ejemplo. Entonces, nos seguimos también nosotros con la iniciativa de Morris, con el servidor del EF y muy contentos porque a mí me encanta el deporte, me gusta hacer spinning. Entonces, bueno, ahora la bicicleta sí va a andar, pero bueno, vamos a darle un ratito. ¿Estás acostumbrado a andar en lisi? ¿No te también un poco que se acomodiste? Pues bueno, de repente, como te digo, yo creo que eso es lo que de alguna manera a muchos ciudadanos no les da como las ganas de salir precisamente por eso porque todavía no hay un respeto. Pero precisamente por algo se empieza, ¿no? Y...